¿Qué ocurrió hoy a la madrugada? El año fue trasladado al COCE, donde espera la audiencia y control de la mañana. El resto de los dos menores restantes, bueno, por no presentarse a sus padres, fueron trasladados al hogar de menores. 8, 25 horas, en una casa de construcción sobre el proyecto Moreno y Fuerteviejo casi. Se estaría produciendo el ilícito donde observaron un vehículo de color rojo, la referencia que dan, que subían dos masculinos con un elemento de la construcción. Lo interceptaron a unas 4 cuadras del lugar y sobre el techo llevaba una abertura de aluminio, con la particularidad que la abertura no solamente que es aluminio, son todo estándar, sino que tenía un rótulo con el nombre del propietario de la casa, que es Apallido Espinosa. Se produce la aprehensión de dos personas mayor de edad, jóvenes, uno Apallido Rosales de 22 y otro Moraga de 20 años. Quedó el vehículo secuestrado en relación a la causa y las dos personas están detenidas para controlar la audiencia.